El Hotel Mundaka se encuentra en el centro de Mundaka, a solo 100 metros de uno de los lugares más frecuentados por los surfistas en Europa. Este encantador hotel ecológico alberga una heladería y un bar-cafetería con terraza jardín. Este hotel ecológico sirve un desayuno diario que incluye productos locales y de cultivo biológico. El establecimiento ocupa un edificio histórico restaurado y utiliza productos de limpieza ecológicos y energía solar. También se recicla toda la basura. Las habitaciones son luminosas, tienen una decoración en tonos cálidos e incluyen televisión LCD vía satélite, conexión wifi gratuita y baño privado con secador de pelo. Este establecimiento ofrece recepción 24 horas. Además, la ciudad se encuentra en el estuario de Urbaibai, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Bilbao está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.